Lo que voy a hacer en estos minutos es, primero las generalidades, mostrarles un enfoque que no es perfecto, porque si ustedes ven algunas enfermedades que voy a mencionar, se pueden ver en dos categorías. Y luego algunos puntos sobre conclusiones y por qué esta es una enfermedad que se presta para tratamientos empíricos, es una enfermedad difícil. Y como esto es lo más importante, la diarrea no es un síntoma, es una enfermedad y por lo tanto vamos a tener un centeral de enfermedades que tendríamos que revisar con esto. Hay que pensar primero que la diarrea crónica, la diarrea es en relación al hábito normal de un paciente, esto es una base que usamos los gastroenterólogos y una vez que llega un paciente que dice que lleva más de un mes con diarrea, lo primero que hay que hacer es revisar qué es lo que él siente como diarrea o qué es lo que él llama diarrea, porque nos podemos estar equivocando con otras patologías como la incontinencia o situaciones que no son realmente una diarrea. Si pudiéramos medirla, que no es una capacidad que tenemos, sería más de 200 gramos por día. Y hay que saber que 5% de la población mundial en algún tiempo de su vida van a tener diarrea crónica, así que es una patología que deberíamos, no solamente los gastroenterólogos, si todos los médicos en general, tener un enfoque hacia ella. Una vez que viene un paciente que tiene diarrea al consultorio, ya sabe uno que va a durar rato con él, tiene que hacer una exhaustiva examen físico, una muy buena historia clínica, porque de esa primera consulta debemos salir con la posibilidad de un diagnóstico, orientar un diagnóstico. La historia dietética es clave y ya sabemos que este paciente por lo menos va a volver una vez más al consultorio. Los diagnósticos diferenciales de que hablábamos son la incontinencia y la pseudoincontinencia, los cuales pues hay señoras que no distinguen la incontinencia de la diarrea, hay que saber esto, un tacto rectal nos aclara eso fácilmente. La pseudoincontinencia, ustedes saben, son pacientes que tienen estreñimiento crónico y el rebosamiento les produce un cuadro parecido a la diarrea y uno se da cuenta que el examen físico en un tacto rectal esto lo puede aclarar rápidamente. Se sabe que estos pacientes se empeoran con los antidiarrédicos, entonces son cosas sencillas claves que probablemente en una primera consulta se van a aclarar. La diferencia con, diagnóstico diferencial con el síndrome intestino irritable de que hablaba el doctor Meisel es muy, muy importante, porque muchos pacientes traen, es una historia oscilante que se le pueden aplicar los criterios de Roma y estos pacientes probablemente con el manejo y algunos exámenes básicos van a fácilmente ser pacientes ya diagnosticados. Si hay que saber que la especificidad y la sensibilidad de los criterios de Roma es moderada, 75%, si se le aplican criterios de alarma, los signos de alarma, perdón, sube hasta un 90%, pero es un diagnóstico diferencial muy importante en este abordaje diagnóstico de la diarrea crónica. La sintomatología comórbida y claves epidemiológicas construyen un diagnóstico diferencial, esto es indudablemente la medicina que debemos tratar de hacer. ¿Cómo la dividimos? Si las pudiéramos enfocar ya habiéndola sacado del cuadro funcional, la debemos poder dividir en sangre, a grasa o a cosas. Si lo pudiéramos sería maravilloso ya que la sangre, ojalá fuera evidente, eso nos va a ayudar a hacer mucho mejores diagnósticos que la evidente, ya conlleva una serie de enfermedades ya puntualizadas como son la enfermedad inflamatoria intestinal, cuadres isquémicos que nos van a, la historia clínica nos van a ayudar, algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, la isotreonina nos pueden dar diarrea crónica sanguinolenta, colitis segmentaria, la radioterapia, la radioterapia a veces las personas se les olvida que tuvieron mujeres que han tenido cáncer de cervix, que la radioterapia fue un antecedente de ellos y traen una diarrea crónica, la colitis por exclusión y muy importante en países como el nuestro la infección, no tanto en países desarrollados de infección es una razón de diarrea crónica sanguinolenta. Y esta es una lista, sí, es una lista y algunos son casos que son reportes de casos como son la heromonas, pero sí son cosas que debemos tener en cuenta que muy probablemente en países como el nuestro pueden ser responsables de la diarrea crónica. Para mí es realmente, y lo hago, esto no tiene medicina basada en la evidencia, pero es mi práctica personal que una diarrea crónica no se queda sin antiparasitarios, no le voy a poner ninguna medicina basada en la evidencia, me parece terrible tener que ir a diagnosticar trichurias o ir a diagnosticar con una colonoscopia o a través de una cápsula tan costosa en un país como el nuestro. Y si es una causa de diarrea sanguinolenta. En este segmento, la colonoscopia y la biopsia son importantes en este tipo de diarrea y son muy importantes en el diagnóstico diferencial entre la enfermedad inflamatoria intestinal y la infección. La biopsia es básica, nos va a mostrar muchas cosas que nuestros patólogos nos van a ayudar. Y esta es una foto que me prestó la doctora Cristina Zuravitz de una úlcera de colon transverso, que es una úlcera de tuberculosis, que hay que tenerla en cuenta para los que son endoscopistas, que sí puede ser una razón y describen ahí la diferencia entre la úlcera de tuberculosis y la úlcera de crón. Ya la úlcera de tuberculosis es una úlcera transversal, mientras que la úlcera de crón es lineal, serpiginosa, lineal, al eje del órgano, bordes nítidos, la tuberculosis profunda, el crón, inflamación periocelosa, la tuberculosis y no inflamación en el crón, aftas muy raras en la tuberculosis y comunes en el crón. También dicen que la tuberculosis destruye la válvula y lo se cal, mientras que el crón pues está presente, es una ileitis regional, pero no es tan grave. Son nuestros patólogos, pero guiados por nosotros como clínicos y endoscopistas, quienes hacen los diagnósticos de esta probable razón. Pasemos a la grasa. La grasa es también importante de tener, si alguna vez la podemos diagnosticar y tenerla en la mano, también vamos a orientar nuestro diagnóstico mucho mejor. Estos pacientes vienen con pérdida de peso y las heces, hay que hacerle preguntas sobre las heces a los pacientes, son heces que a veces ni siquiera se dan cuenta que son diarréicas, sino voluminosas, fétidas, muy difíciles de limpiar, que hay que al médico hacerlo pensar que está frente a un cuadro de esteatorrea, triglicéridos y la historia dietética es muy importante. Obviamente en estos pacientes va a estar uno buscando la parte nutricional porque son pacientes que van a tener asociada una situación nutricional inadecuada por la absorción de las vitaminas que dependen de la lipasa. Anásis de la grasa. Estamos cortos de diagnóstico para el diagnóstico de la grasa, ya que tenemos ahora es el sudán, nosotros no estamos haciendo evaluación de la cantidad de grasa que tienen las heces, lo hacíamos en una época cuando estaba una de las bacteriólogas que recogía el volumen de 24 horas y llegábamos a saber cuánto había. Hoy en día estamos con la cualitativa, la cualitativa se hace con el sudán, son nuestras bacteriólogas que quiñen y nos cuentan cuántos hay y nos hacen alertar sobre esta situación. Que es una razón importante para la diarrea crónica. La cuantitativa tiene, ojalá si hiciera, pero hay que tener en cuenta que hay situaciones como pacientes que comen demasiado carbohidrato que llegan a aumentar el volumen de las heces y que en vez de ser hasta 7 gramos en 24 horas llega a subir hasta 14 gramos en donde hay la posibilidad de medirlo. Recuerden, es la historia clínica y nuestra bacterióloga con el sudán que nos va a decir, este paciente puede tener esteatorrea. Falsos positivos sí hay. Las nueces del Brasil pueden llegar a producir esteatorrea si uno las come. Y ya uno si logra saber que este paciente de rea cónica tiene esteatorrea, pues nos vamos a la mucosa o nos vamos al lumen. En la mucosa, pues la enfermedad celíaca puede manifestarse así, de eso me darán la oportunidad de hablar un poco mañana, enfermedad de crón muy importante, la hileitis y el síndrome de intestino corto, pues son parte de la esteatorrea y en el lumen, en el lumen es muy importante la insuficiencia parcreática, la deficiencia de sales biliares y el sobrecrecimiento bacteriano. De la enfermedad celíaca no voy a comentar ahora, pero si hay que recordar, mala absorción hay, a los pacientes se les olvida que nos han operado también, pero si uno los examina, recuerda que tienen gastrectomías, las cirugías antirreflujo, con las situaciones con el bajo previas, la historia de isquemia y la historia de radioterapia nuevamente. Mala absorción por parásitos, recordarla por favor, yardias, criptosporidias, ciclospora, deben ser tratadas y deben ser evaluadas. ¿Qué más hacer con estos pacientes con esteatorrea? Ojalá que no tengamos que llegar tan lejos, pero sí una imagen debe ser importante ya que hay que buscar. No tenemos, ya voy a hablar un poco sobre la situación del páncreas y cómo lo estamos estudiando, pero hay otros procedimientos que se podrían hacer, como la enteroscopia profunda para buscar enfermedades raras. Sí, son raras, se produce colágeno, el Whipple, la enteritis eusinofírica, el infoma que no es tan raro y la amiloidosis. Vamos al lumen con la insuficiencia pancrática, que tiene dos tipos de exámenes, uno directo que desafortunadamente no conozco que lo tengamos en el país, que es la prueba con secretina. Pero no quiero la prueba con secretina que es dispendiosa de pasar la sonda, de recoger la licuota. Quiero la secretina donde nuestros radiólogos nos vean la resonancia, ver el Whirson, cómo se dilata con el estímulo de la secretina y verlo salir al duodeno o nuestro sedoque condoscopistas con la secretina. Eso pronto tiene que llegar para que veamos insuficiencias pancráticas iniciales, para que le podamos decir a un paciente, mire, usted está tomando trago, usted tiene una situación que tiene que corregir ya antes de que sea un problema, que se vea fácilmente en unas imágenes como una esconografía. Pruebas indirectas, la milasa y la lipasa no sirven. Las pruebas de laboratorio como la tripsina, la quimiotripsina y la alastasa tienen pobre sensibilidad. Voy a hablar un poquito sobre la alastasa, se puede hacer, a algunos sitios las mandan al exterior. Es muy inespecífica y es anormal cuando tiene menos de 200 microgramos por gramo de materia fecal y es anormal en otras entidades, entonces pues es inespecífica y puede uno estar obviando una serie de insuficiencias pancráticas que no se diagnostican con la alastasa. Pruebas terapéuticas. Esta es una de esas enfermedades en que estamos autorizados para hacer pruebas terapéuticas y suministrar en estos pacientes que cree uno que tienen insuficiencia pancreática, tiene autorización para darles su reemplazo con niveles adecuados de enzimas y hay que monitorizar el peso. Esta me parece muy interesante, es la diarrea por ácidos biliares que es responsable de este atorrea también. Recordar que la resección ileal o la enfermedad de Crohn, menos de 100 centímetros, da diarrea acuosa, más de 100 centímetros, mala absorción y si habrá mala absorción primaria de ácidos biliares, pues hay estudios de eso que un poquito voy a hablar un poquito más adelante. Sobre crecimiento bacteriano, causa de este atorrea, hay causas estructurales que hay que recordarlas, divertículos, estenosis, las intervenciones quirúrgicas previas, la dismotilidad, como la esclerodermia, la absorción y otros, la diabetes, el síndrome intestinal irritable como parte de las causas. Diagnóstico sobre el… ya el doctor Emiro habló sobre el sobre crecimiento bacteriano, pero la clave pues es el folato normal y el a bajo nivel de vitamina B12. Las bacterias producen folato y consumen vitamina B12. Las pruebas de aliento no son muy específicas, requieren una validación local, tenemos que varias personas dentro de la ciudad las hagan para que las validemos y la prueba terapéutica sigue siendo una opción en este caso cuando está. Pasemos a las acuosas finalmente, son todo el resto, estas sí que son difíciles. Cuando tiene uno, el paciente ya que vuelve con el coproscópico debe tener, dice esto es una diarrea acuosa, debe tener estos laboratorios que pongo aquí como por lo menos básicos. Recordar que otra vez, vuelvo y repito y vuelvo y repito, las cirugías, no se los vieron los antecedentes de las cirugías, puede ser el responsable. Historias familiares, como son la celíaca de familiares de estos pacientes, historia de la vida sexual con infecciones de VIH, historias de antecedentes de diarrea, de viajes, perdón. Diarrea acuosa por historia clínica, los medicamentos, no todos los medicamentos producen solo acuosa, como ustedes vieron en la sanguilolenta hay medicamentos que también producen esta, pero la acuosa, la diarrea crónica es el 7% del efecto colateral de los medicamentos y hay 700 medicamentos en la lista de BADM con que producen diarrea. Así que en la primera historia seguramente usted va a aclarar que el paciente tiene el problema. Factores dietéticos, también la historia clínica de alcohol, lácteos, suplementos dietéticos, perdón, la fructosa que uno puede absorber pero tiene un límite, te hace diarrea osmótica. Hablo de la diabetes porque la diabetes tiene todos estos que le estoy poniendo como alteraciones que están simultáneas en el diabético para producirle diarrea y que deben ser tenidos en cuenta cuando está frente a un paciente diabético con diarrea acuosa. La diarrea acuosa poscolisestectomía, esa sale también en la primera consulta. Incidencia del 20%, puede ser retardada, rara vez es severa, autorización para usar ácidos biliares como que antes. Hay un trabajo del doctor Wong del 2012 en que él revisó y encuentra que hay biosíntesis aumentada de ácidos biliares en el síndrome de intestino irritable, podría ser una forma de tratar este síndrome. De esto también insisto en que hay variaciones genéticas en las proteínas comprometidas en la regulación de la síntesis de la bilis y los resultados son que aumentan la secreción del ácido biliar, aumentan el ácido biliar y aumentan la secreción y el tránsito produciendo diarrea. Otra vez, esta enfermedad también puede ser una situación en que se puede atrapar empíricamente. Diarrea acuosa también puede ser, por eso le digo que mi forma de enfocar puede sobreponerse, el coproscópico tiene bajo rendimiento, pero vuelvo e insisto, yo creo que nosotros no debemos dejar en esta situación de dar antiparasitarios. Cuando va uno a la diarrea acuosa, enfermedad de la mucosa, pues hay una serie de enfermedades nuevamente que hay que tener en cuenta, colitis microscópica, cáncer de colon, crona, denoma. Otra vez aquí, volvemos a la colonoscopia y a la endoscopia como básicos en el diagnóstico y debe tomarse la decisión cuando se debe tomar. La utilidad de la biopsia en el colon, pues si uno le hiciera a todos los que tienen diarrea crónica, colonoscopia, por esa razón simplemente tendría un rendimiento bajo, pero cuando ya son limitados y están buscados, orientados al diagnóstico, dan mucha más utilidad, como son en la colitis microscópica, en la pseudomelanosis de colon que entra uno paciente que tiene diarrea y puede ser uso oculto de laxantes o de rifacticia. La colitis microscópica hace parte de esta diarrea acuosa, típicamente crónica, hay aumento de linfocitos en la lámina propia, la banda de colágeno en la colitis colágena y aquí les muestro unas diapositivas donde está la banda colágena en estas dos con la tensión y la colitis linfocítica. ¿Dónde realizar las biopsias? Todavía no está claro. Es claro que los que manejamos o estamos en situaciones en que los pacientes llegan diciendo, no doctora, es que el doctor le mandó porque ha tenido diarrea crónica, es obligatorio hacerle biopsias y lo que estamos haciendo, lo hemos decidido con las patólogas, es hacer biopsias del lado derecho, del transverso y del izquierdo en búsqueda de la colitis colágena realmente cuando la endoscopia es normal.